Hola, en el siguiente video te enseñaré a cómo insertar una imagen en PowerPoint. Lo primero que tienes que hacer es abrir tu programa en PowerPoint. Una vez abierto, aparecerá una página en blanco. Para poder insertar una imagen, tienes que presionar el menú Insertar, que se encuentra en la parte superior. Del programa. Podrás ver distintos tipos de viñetas, como Inicio, Insertar, Diseño, Transiciones, etc. Al presionar la pestaña Insertar, se abrirá el menú Imágenes. Puedes insertar imágenes prediseñadas del programa PowerPoint o imágenes que son propias de tu computador o que tú hayas bajado de Internet. Al presionar Imágenes, se abrirá el menú de opciones en el cual tú tienes que buscar la imagen que quieres insertar. Buscas tu imagen y pinchas el botón Insertar. Como ves, se ha insertado una nueva imagen en nuestra página de PowerPoint. Ahora, tú puedes controlar tamaño de la imagen en forma manual o en forma proporcional. Puedes escribir también los números, puedes cortar la imagen o puedes introducir los datos con el botón derecho sobre la imagen en la opción Tamaño y Posición. En esta opción te permitirá agrandar la imagen, girarla o darle una escala. También podrás añadir efectos a tu imagen, como por ejemplo, aclarar tu imagen o oscurecerla. Como también agregar marcos o sombras, también bordes a tu imagen. También puedes cortar tu imagen con la opción Recortar que se encuentra en el costado superior derecho. Al presionar este botón, puedes achicar tu imagen. Y también puedes recuperar tu imagen. Como ves, al presionar la imagen se abren una serie de opciones que tú puedes utilizar para poder editarla. Espero que este video te haya servido. Nos vemos en un próximo video. Adiós.